Buenos días, mi nombre es Ángel Morales Linarte, soy médico especialista en medicina interna y soy especialista en cardiología. Quiero agradecer la invitación a ser parte de este evento y el tema que vamos a abordar el día de hoy es anticoagulante. Declaro no tener conflicto de intereses. La base farmacológica de tratamiento antitrombótico se dio en la primera mitad del siglo XX cuando se logró aislar la heparina. Posteriormente surgen los anticoagulantes orales y los antiavedantes plaquetarios como la aspirina que juntos formaron la piedra angular del tratamiento de una gran serie de patologías. Hay que definir que un trombo es cuando se forma un coágulo obstruyendo el flujo de sangre en un determinado vaso. Evidentemente esto pasa cuando hay una rotura o fisura de las paredes secundaria o la aterosclerosis o alteraciones propias en los vasos sanguíneos permitiendo que se dé una cascada proinflamatoria y procoagulante. El coágulo se forma, obstruye el flujo sanguíneo a determinada área, evidentemente la sangre lleva nutrientes y aporte nutricionales a un tejido que empieza a sufrir y empieza a morir según el tiempo en el cual este esté obstruido. Sin embargo los trombos tienen la capacidad de a veces desprenderse y viajar en el territorio sanguíneo y llegar a obstruir un vaso distante. Eso se llama como émbolo al trombo en circulación y embolea cuando obstruye una parte distal de donde se forjó el coágulo. Así que esto permite que un gran número de patologías sean tratadas con los anticoagulantes y a su vez que gran parte de los médicos, desde el médico general, el internista, el cardiólogo, el neumólogo podamos hacer uso de los anticoagulantes en patologías tan catastróficas como la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar, la fibrilación atrial y unas poblaciones especiales como la FA asociadas a síndrome coronario y de ahí la importancia de los anticoagulantes. Entonces vamos a hablar un poco sobre la generalidad de los anticoagulantes. Generalidad de los anticoagulantes. Una manera de clasificar los anticoagulantes serían según las vías de administración en orales o parenterales. Los parenterales son los primeros en surgir como la heparina no fraccionada y posteriormente la heparina de bajo peso molecular como la noxaparina y el fondo parinux. Imaginemos que esta es una molécula que sería la heparina no fraccionada y a través de una serie de procesos farmacológicos se subdivide en un área de mayor tamaño y una de menor tamaño. La de menor tamaño sería la heparina de bajo peso molecular y su proporción en el terminal sería el fondo parinux. Luego surgen los anticoagulantes de acción directa anteriormente conocidos como nuevos anticoagulantes los cuales surgieron en la década del 2000 y se le llaman de acción directa porque específicamente actúan inhibiendo el factor 10A de la vía común y también inhibiendo la trombina. Entre los anti-10A tenemos el ribaloxaban, el apixaban y el eloxaban. Noten que en sus nombres está escrito factor de A. Es una manera de poder diferenciar cuál es su método o mecanismo de acción. Entre los antitrombinas orales tenemos el dadi-adam pero sin embargo también otros que actúan inhibiendo la trombina está la ribalirudina y el argotraban. Únicamente que estos son de administración parenteral. De los más conocidos los inhibidores de la vitamina K, los cumarínicos, en este caso la warfarina es uno de los muy estudiados, pero sin embargo no son los únicos pues está el acenocumarol, el fenoprocumón y la fluindiona. ¿Cuándo usar cada tipo de anticoagulantes? Bueno, de forma general podemos decir que vamos a preferir la heparina en aquellas mujeres embarazadas que estén lactando, pacientes con neoplasia o recurrencia de trombosis. Preferiremos los inhibidores de la vitamina K, en este caso la warfarina, puesto que es el más estudiado en los síndromes antifosfolípicos, en los pacientes con válvula protésica, índice de masa corporal mayor de 40 o que estén tomando tratamiento con inhibidores proteasas, tratamiento para VIH o los pacientes con child pulse. Y se va a preferir los anticoagulantes orales directos en el resto de los casos. Uno de los efectos adversos de la heparina y uno de los más temidos es la trombocitopenia inducida por heparina. En este caso se forman anticuerpos contra el factor 4 plaquetarios que permite que en las plaquetas se unan en grumo. Nosotros vemos en la biometría disminución de las plaquetas y aunque podemos pensar de que lo que vamos a tener son eventos desangrados, esta patología al contrario es procoagulante. Cuando se utiliza la heparina, por ejemplo, la más utilizada actualmente es la genoxaparina. En ella se requieren dosis de entre 1 mg por kg cada 12 horas o una vez al día, según las necesidades del clínico. Y otras, heparinas de bajo peso molecular, está la delta parina. Las monitorizaciones se deben de hacer cada 4 horas del factor anti-10A y el rango terapéutico va de 0.5 a 1, unidades sobre mililitros. La heparina no fraccionada se va a preferir en pacientes con insuficiencia renal, que es mujeres que estén lactando, y la dosis suele ser de 60 unidades en bolo seguido de infusión de 12 unidades titulada. Aquí lo que vamos a hacer es tomar un TPP control del paciente de forma inicial y luego se debe estar haciendo controles cada 6 horas, donde se va a analizar el TPP sobre el TPP control y nuestro objetivo es mantener ese TPP control elevado entre 1.5 a 2 veces el TPP control. Si a las 6 horas el TPP está menor de 1, se repite el bolo y se añade dos unidades a la infusión. Si está entre 1 a 1.5, solamente se añade dos unidades a la infusión. Si está entre 1.5 y 2, puesto que es el rango terapéutico, no se hace modificaciones. Si está entre 2 a 3, se restan dos unidades a la unidad de infusión. Y si está mayor de 3, debe detenerse la infusión para evitar sangrados mayores. En cuanto al tratamiento de warfarina, ¿cómo lo vamos a iniciar? Pues a dosis baja de 2.5 a 5 miligramos por día y luego se debe valorar el INR para valorar la respuesta del mismo, depende si el paciente está hospitalizado o ambulatorio. Si el paciente está ambulatorio, entonces se debe hacer un control del INR entre el tercer y cuarto día, puesto que es ese momento donde alcanza el máximo efecto farmacológico de la warfarina y su objetivo es mantener el INR entre 2 a 3. Hay situaciones especiales como por ejemplo el paciente con válvula protésica mitral que requiere un INR de 2.5 a 3.5 en pacientes con válvula órtica de disco o válvula de Edward. Si el paciente está hospitalizado, entonces necesitaremos un efecto rápido, por lo cual se hace la utilización de la terapia fuente donde se agrega a la warfarina y la warfarina bajo peso molecular a 1 miligramos por kilogramos y cuando vamos a suspender la warfarina, pues cuando mantengamos un INR entre 2 o 3 por 48 horas. El mecanismo de acción de la warfarina actúa de la siguiente manera, permite la inhibición de la gamma carboxilación de las proteínas precursoras mediadas por la vitamina K. De esta manera impide la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, que en este caso son el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Así que la clave para recordar el número de los factores de coagulación es 1972. ¿Cuáles son las tres vías de la coagulación y qué exámenes son los que vamos a enviar para poder analizarla? Pues cuando mandamos el TP, lo que estamos valorando es la vía extrínseca, puesto que vemos los niveles del factor 7, esa es la vía extrínseca. ¿Qué es lo que pasaba? De que el TP era variable en diferentes laboratorios, así que se tenía que normalizar y ahí es donde surge el INR. Se toma un TP control del laboratorio y el TP del paciente se divide sobre ese valor del TP control, de esta manera obtenemos el INR. Cuando enviamos el tiempo parcial de la termoplastina, lo que estamos valorando es la vía extrínseca y valoramos todos estos factores de coagulación. Y los nuevos anticoagulantes directos, lo que valoran es el factor 10A, que es el inicio de la vía común. La guía del 2020 para el diagnóstico y el tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos cuatro años? Hablar de fibrilación auricular y hablar de anticoagulantes en cardiología van de la mano, por tanto, es una de las cosas que tenemos que abordar en esta ponencia. La fibrilación auricular es un ritmo auricular irregular y rápido. Los síntomas consisten en palpitaciones y en ocasiones debilidad o intolerancia al esfuerzo, incluso síncope. Se puede formar trombos auriculares que generan un riesgo elevado de experimentar un accidente cerebrovascular embólico y el diagnóstico se basa fundamentalmente en el electrocardiograma de superficie durante un tiempo de más de 30 segundos. El tratamiento consiste en el control de la frecuencia con fármaco o la reversión al ritmo sinusal, bien sea farmacológicamente o por cardioversión eléctrica. Gracias. A la hora de coger el anticoagulante es importante poder definir cuál es el estilo de vida de nuestro paciente. Se hace hincapié en el hecho de que el paciente debe ser individualizado, se debe poder identificar cuáles son sus factores de riesgo que pueden ser modificados, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión arterial no controlada, diabetes o dislipidemia fuera de control, es importante lograr el mismo, así como el tratamiento de la no obstructiva del sueño. Hace hincapié la guía en recomendar el diseño de programas específicos de atención integral con carácter multidisciplinar y en esta guía el uso de la escala de Chats-Bass para predecir el riesgo embólico y decidir la terapia a utilizar queda evidentemente consolidado y ya no se recomienda el uso de la escala Chats. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para anticoagular a un paciente? La presencia de sangrado activo importante, trombocitopenia menor de 50.000 células, anemia severa, la cual no es explicada la causa y reciente sangrado de alto riesgo, principalmente las hemorragias intracraniales. ¿En qué pacientes vamos a tener cuidado cuando vamos a empezar la anticoagulación? Son los considerados grupos de alto riesgo. En aquellos ancianos extremos mayor de 90 años, sin embargo, mucho cuidado con pacientes con ya con edades arriba de 75, que tengan deterioro cerebral, que sean portadores de insuficiencia renal, insuficiencia hepática y cáncer. El riesgo trombótico en la guía actual del 2020 no cambia las indicaciones de anticoagulación según el score de Chats-Bass. La anticoagulación con anticoagulantes orales directo, ahora pasa a ser una clase 1 por encima de los antagonistas de la vitamina K, evidentemente en ausencia de prótesis mecánica o enfermedad mitral, que puede ser moderada o severa. Algo muy interesante en esta guía es cómo la miocardiopatía hipertrófica pasa a formar parte de la sede en el score de Chats-Bass. Recordemos que el score de Chats-Bass nos da un puntaje máximo de 9 puntos, los que tienen 2 puntos son en edades superiores a 75 años o más. Así como los antecedentes de accidentes cerebrovascular, isquémico, transitorio o tromboembolismo. Y hago mención del sexo femenino puesto que se considera no un factor de riesgo sino un predictor o un modificador puesto que si se analiza el riesgo de sangrado en pacientes que tuvieran los mismos factores de riesgo, solo que se notó que en las mujeres la severidad de los mismos era mucho mayor, por eso es un modulador de factor de riesgo y equivale a un punto. Es una novedad la necesidad de la evaluación dinámica y evolutiva de los factores de riesgo para ictus y sangrados en los pacientes con fibrilación auricular, esto lo vamos a hacer a través del score de Chats-Bass con un puntaje máximo de 9 puntos, cada uno de los acápites tiene un valor de 1 punto. La utilidad en el score de Chats-Bass retorna para identificar y corregir los factores modificables pero no para influenciar en la decisión de anticoagulación o no en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Menos utilizadas pero no menos importante es la valoración de la sintomatología de los pacientes con fibrilación atrial que es la escala de R en la cual lo que vamos a valorar es la sintomatología clínica de los pacientes, importante un paciente que presenta un SRAS 3 con síntomas severos que afecta a la actividad diaria y el SRAS 4 en el cual se interrumpe completamente la actividad, principalmente el paciente puede presentar disnea o palpitaciones intensas e incluso la insuficiencia cardíaca. La dosis de los anticoagulantes orales directos es la siguiente, la que está ahí, los utilizados son el davigatran, ribaroxaban, apixaban y endoxaban en dosis convencionales, pero lo importante aquí es poder determinar cuándo vamos a utilizar la dosis reducida de los mismos, principalmente el davigatran en pacientes que tengan edad de más de 80 años, concomitante con uso de verapamilo y riesgo de alto grado de sangrado. Igualmente en el de varoxaban lo que vamos a estar vigilando es la tasa de filtración glomerular, si está entre 15 y 49 se debe reducir la dosis a 15 miligramos una vez al día, el apixaban igualmente en pacientes de más de 80 años con un índice de masa o un peso menor de 60 kilogramos y la creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos sobre decilitro. El edoxaban se va a reducir la dosis a 30 miligramos una vez al día en aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración entre 30 y 50, bajo peso menor de 60 kilos o concomitante con usos con fármacos como la dronedarona o la eritromicina y los ketofonazol. El algoritmo de la decisión terapéutica de los pacientes con embolia y qué vamos a decidir, qué tipo de anticoagulante vamos a utilizar. Primero, si el paciente es portador de válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada severa, el tratamiento único es los inidratos de la vitamina K con un nivel de evidencia 1A. Sin embargo, si el paciente no es portador de estas dos características, del portador de válvulas mecánicas o estenosis mitral, entonces tenemos que calcular el chas bas. Si el chas bas es mayor de 2, se debe indicar anticoagulación y podemos utilizar, dependiendo de los factores, tanto un inhibidor de la vitamina K como un anticoagulante directo, ambos con una indicación 1A. En aquellos pacientes que el chas bas es mayor de 2 o que tienen indicación absoluta para no anticoagulación, lo que vamos a utilizar, se pueden utilizar actualmente son los oclusores de la orejuela izquierda. Si el paciente tiene un chas bas de 1, se debe considerar, se puede considerar la anticoagulación oral con una indicación 2A-B. Y si el paciente tiene un chas bas de 0, no está indicado la utilización de anticoagulantes ni tampoco antiavegantes plaquetarios. La necesidad de anticoagulación oral tras la cardiovasión efectiva en urgencia. ¿Vamos a continuar anticoagulando o no? Primero se hace la cardiovasión, evidentemente esta es efectiva y tenemos que valorar el tiempo en el cual el paciente permaneció con fibrilación auricular. Si es menor de 24 horas, anticoagular a todo paciente por 4 semanas y luego en función del chas bas se va a decidir si va a continuar o no. Esta es una indicación 2A-B. La fibrilación menor de 24 años y con un chas bas de 0 se podría no anticoagular y esto tiene una indicación de 2BB. Prevención del tromboagulismo en fibrilación auricular. Bueno, para empezar se considera fundamental definir que hace referencia a la fibrilación auricular valvular. Fibrilación auricular valvular es aquella y recalco en la cual hay una estenosis mitral moderada o severa. Hay presencia de una prótesis valvular mecánica. Ahí se considera fibrilación auricular valvular y estos pacientes con prótesis valvular mecánica la anticoagulación debe realizarse exclusivamente con inhibidor de la vitamina K. El más estudiado es la warfarina y no están aprobados los anticoagulantes directos. En el estudio de Welling de Condadigatran fue negativo con resultados adversos y con esta evidencia se definió no usar ningún anticoagulante oral directo en la FA valvular. Una diferencia sutil entre la guía anterior y la actual es que los americanos no especifican que la estenosis mitral debe ser de origen reumático. Se mantiene la recomendación del uso del INR en el estándar terapéutico entre 2 y 3 para guiar la anticoagulación en los pacientes con warfarina. Cuando hacer el control del INR semanal durante el inicio de la terapia en el paciente que es ambulatorio y cuando se logre el INR estable se debe hacer las valoraciones mensuales. El paciente con fibrilación auricular no valvular bajo warfarina en quienes no se logra mantener el INR en rango terapéutico que es lo que voy a hacer. Entonces lo que se indica es pasarlo a no anticoagulante. La fibrilación auricular no valvular. ¿Cuándo anticoagular y cuándo no? Se mantiene la recomendación de anticoagular con fibrilación auricular no valvular a aquellos pacientes del género masculino que tengan un CHASVATS mayor o igual a 2 y en pacientes femeninas con un CHASVATS mayor o igual a 3 puntos. El uso de warfarina está indicado con un nivel de evidencia y recomendación 1A. Se mantiene la recomendación de no anticoagular a los pacientes con FA no valvular que sean masculinos con un CHASVATS de 0 y o mujeres con un CHASVATS de 1 punto. Recordemos que el sexo femenino per se da 1 punto. Estos pacientes no se deben anticoagular. La fibrilación auricular no valvular es novedoso. La recomendación del uso de los anticoagulantes directos como primera opción a considerar por encima incluso de la warfarina en la FA no valvular, la cual va acorde con la última guía europea de FA publicada, siendo positivo a la luz de la evidencia en torno a estos medicamentos, ya que cuenta con mayor beneficio clínico neto comparado con la warfarina. Adecuada prevención de los eventos de accidentes cerebrovasculares y menor riesgo de sangrado especialmente de origen intercranial. ¿Cuándo? Y aquí en iniciar la anticoagulación en tres pasos. La anticoagulación, la guía de los tres pasos. Primero, pacientes con fibrilación auricular elegible para anticoagulación. Pacientes con FA con válvulas mecánicas o estenosis vital moderada. Ya sabemos que el uso tiene que ser exclusivamente inhibidores de la vitamina K con tiempo alto en rango terapéutico. No es así, entonces se debe identificar el paso uno, identificar a los pacientes con bajo riesgo. CHASBAS de cero o mujer de un punto, no tratamiento antitrombótico. Si no es así, el paso dos se debe volver a revaluar evidentemente el CHASBAS dos. Si hay un hombre igual a uno o mujer igual a uno, se debe considerar la anticoagulación con un nivel de evidencia clase 2A. Si el hombre tiene más de dos puntos, la mujer más de tres puntos, anticoagulación oral es una indicación clase 1A. En el paso tres se inicia los anticoagulantes, principalmente en los anticoagulantes directos sobre los inhibidores de la vitamina K. Y en los pacientes que se ven inhibidores de la vitamina K, se debe valorar que el INR esté en rango adecuado. La reversión de los efectos de los anticoagulantes orales directos a partir de los resultados de ensayos clínicos REVERSE, AD y ANEXA evaluó el uso de agentes reversores de la actividad de los anticoagulantes directos en pacientes consangrados que requerían intervenciones quirúrgicas. La actualización de la guía para este año incluye el uso de Indaruxi Sumab en pacientes que se pretende prevenir el sangrado que amenaza la vida o procedimiento o la necesidad de procedimiento quirúrgico urgente en usuarios exclusivos del Davigatran. También la guía nos habla sobre el uso del fármaco Andexanet Alpha, el cual su objetivo era prevenir el sangrado no controlado o que amenazaba la vida en pacientes usuarios específicos del Rivaroxaban o Apixaban. Nótense ustedes que en los parámetros en los cuales o las recomendaciones de este estudio en el Andexanet Alpha no se incluye en la realización de procedimientos urgentes, únicamente era prevenir sangrados no controlados o que amenazaba la vida. Ahora, bien es cierto que ya hablan de fármacos reversores, sin embargo, el uso a menudo se asocia con la no reiniciación posterior de la anticoagulación oral y con un aumento de la tasa de evento de trombosis. Así que hay que tener cuidado todavía en el uso de estos fármacos porque no los conocemos mucho. Aquí en Nicaragua yo creo que no hay ni siquiera. ¿Qué estudios demostraron la superioridad de los anticoagulantes directos contra los anticoagulantes y nivel de la vitamina K? Pues el estudio de Aristóteles, anticoagulantes orales directos para la prevención del ictus en la regulación auricular, resultado del tratamiento de osificación en las poblaciones especiales, identificó que si se analizaba el apixaban en comparación con la warfarina, el riesgo de embrolismo sistémico, enfermedades cerebrovasculares, eran mayores en el uso de la warfarina, así como de sangrados mayores, eran mayores en la warfarina que si lo comparábamos con el apixaban y la mortalidad de 3.94 a 3.52 en comparación con el apixaban. Otro de los estudios que también demostró superioridad es el engage, en el cual se hizo una comparación de la warfarina con el edoxaban y las trombosis venosas profundas recurrentes eran más frecuentes en aquellos pacientes que estaban utilizando warfarina que si lo comparábamos con los pacientes que estaban utilizando edoxaban. Y otra de las cosas que también se valoró es el riesgo de sangrados mayores con uso de edoxaban y warfarina en alta o dosis baja. Tanto el tratamiento con dosis de 60 miligramos como de 30 miligramos eran los riesgos de sangrados mayores con el uso de warfarina. Así que un meta análisis que analizó estos cinco ensayos que por sí eran de una población bastante amplia en el cual se comparaba el uso de anticoagulantes directos con warfarina, por ejemplo, el Rocket, el Rocket Wave, el Aristóteles y el Engage. Timmy 48 mostró que en comparación con la warfarina, la dosis estándar de anticoagulantes directos eran más eficaces y seguras. Los datos observacionales posterior a la comercialización sobre la eficacia y la seguridad del davigatrán, el ribaroxaban, el apixaban y el edoxaban frente a la warfarina muestra una coherencia general con respecto a los meta análisis. Dada la evidencia convincente sobre los anticoagulantes orales directos, los pacientes con FA deben ser informados de esta opción a la hora de elegir el tratamiento para sus patologías. A manera de conclusión, debemos de incluir a los pacientes en las tomas de decisiones. Recordemos que todos los pacientes son diferentes y únicos y por lo tanto debemos individualizar su tratamiento. Se recomienda considerar la anticoagulantes orales directos por encima de la warfarina en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular y las nuevas recomendaciones referentes al uso del indaruxizumab, que es un agente en el reverso exclusivo del davigatrán y el andexanel alfa, que es un agente en el reverso de la antivía, como nuevos fármacos disponibles para manejar las posibles complicaciones de hemorragia con los anticoagulantes orales directos. Como punto novedoso y fuente de normas controversias respecto a las guías previas, se abrió la puerta al uso de la pixabank en pacientes con enfermedades renales crónicas con tasa de filtración menor de 15 milímetros por minuto o que se encuentran en diálisis. En los pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, la terapia dual ha ido posicionándose y con los datos disponibles se concluyó de que es más seguro usar los anticoagulantes orales directos más un inhibidor P2Y12, idealmente el copilogrel sin usar aspirina. Si se opta por la terapia triple, esta debe ser utilizada por el menor tiempo posible, se estima un tiempo de 4 a 6 semanas para reducir el riesgo de hemorragia. Muchas gracias a todos por el tiempo que me han brindado en escucharme. Espero que la información que hemos abordado en este corto tiempo sea de provecho para su práctica clínica diaria. Mil gracias.